Gente, ya estamos de vuelta, lo prometido es deuda, así que preste atención para que sepa cuáles son las cosas que su habitación debe de tener para que usted se sienta cómoda. María García le va a presentar esas cosas que no deben de faltar en su habitación para que usted se sienta a gusto, se sienta cómoda, se sienta relajada en ese espacio de su casa. Sí, pero también ese es el problema, yo te voy a acompañar, porque tú hablas de cosas que debe tener una habitación chévere, muy bien, pero yo voy a decir las que no debe tener una habitación, porque de verdad que yo estoy incómodo con esta sección que ella presenta, las imágenes que ustedes van a ver no son habitaciones para gente pobre. Son habitaciones que pueden ser para una persona pobre, siempre y cuando usted la tenga adecuadamente con las cosas que debe de tener en su habitación para que usted se sienta cómodo, Luis. Para eso no se necesita mucho dinero, simplemente se necesita habilidad mental para usted organizar su habitación y tener una habitación digna para usted, usted se la merece. No es como dice Luis, que no es para gente pobre, no hay persona pobre, usted se merece una habitación mucho mejor que esa. Voy a decir lo siguiente, no soy responsable de lo que ella diga ahí que debe tener una habitación y de lo que yo diga. Ah, ¿y quién es responsable? Pero muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, vamos a ver. Adelante. ¿Qué debe tener? Mira qué belleza, mira, dale. Una habitación debe de tener un colchón cómodo. Un colchón cómodo. Sí, eso es un 78% de importancia, de lo que no puede faltar en esta habitación. Eso está bien, pero la mayoría de las habitaciones de los pobres lo que tienen es una guata. Y esa guata que existe entre los pobres, que se usa como de colchón, hay que botarla. Bótela, porque necesita un colchón súper cómodo. Sigue. Algo que debe tener una habitación para usted sentirse cómoda es sábana y ropa de cama que brinden sensación de comunidad. Sí, pero la... Eso aporta un 73% de importancia. Exactamente, pero las sábanas y la ropa de cama, como tú le llamas, que tiene la mayoría de la gente, no la cambian cada dos días. ¿Qué? A veces duran una semana y cinco y seis días ahí una sábana. No, no, no. No, 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 es lo que yo estoy diciendo. Y otra cosa, señores, no usen por nueve días una sábana. Dios mío. Dios mío, pero la gente se vuelve loca. La habitación tiene que estar limpia. Oye, algo que no debe de faltar es la limpieza. Yo quiero que la gente vea. Un dormitorio limpio, Luis. Ajá. Oye, si esta ya no aguanta mal, Luis, usted no puede respirar bien con un dormitorio sucio. Entonces, si a la gente que quiere una habitación como esa, miren qué cosa más bella, dejen de comer pica pollo en su habitación, no dejen el plato abajo de la cama, como hacen algunos. Dice, ¿para qué por la mañana yo lo recojo y lo llevo? Wow. Por aragán. Eso es, miren qué habitación. Usted se imagina usted comiendo pica pollo en una habitación así. Ahí se queda el olor para siempre. Dale. Una temperatura adecuada. Oh, sí. Debe de haber en esa habitación. Claro que sí. Sí, una temperatura adecuada con un aire acondicionado bien chévere cuando haya calor. No, 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 no. ¿Verdad? Ok, pero también hay que decirle que esa temperatura debe estar acompañada de que las fundas de almohada se lavan, ¿verdad? Y hay algunos que lamentablemente no lavan la funda de almohada y eso llega bonito de zoológico. Mire, para que su habitación esté adecuada, esté limpia, esté bien organizada, usted debe de tener una almohada bien limpia, una almohada que esté adecuada para usted, para su gusto. Si su almohada, Luis, usted le siente bolita o le siente duro cuando usted se recuesta sobre ella, ya es hora de que usted la vaya cambiando. Al igual que si su almohada está en amarilla, está en manchada, cambia su almohada porque eso es algo que debe ser súper cómodo. Pero también, también lávense la cabeza porque la cabeza hiela y usted vive acostado ahí todos los días y la gente no se lava los hombres, algunos no se lavan la cabeza. Dice que lavanse la cabeza con jabón de cuava. Oye. ¿Qué olor usted le... olor no. ¿Qué puede tener como... Es desagradable. Pero claro, dime, ¿qué más puede tener una habitación bonita como esa que está ahí? Ay, algo que me encanta. Un olor agradable. Ajá. Eso debe de tener una habitación, un olor agradable. Un olor agradable. Agradable. ¿Eh? Use vela aromática o incienso. Use lo que usted quiera pero que su habitación huela agradable. Sí, pero en ese tipo de habitación tú no puedes poner un tenis lleno de cicotes. Y eso hay en la mayoría de las habitaciones. Mira, la de Francis, los tenis están llenos de cicotes y la habitación no puede ser así. La habitación tiene que ser limpia. Y esos tenis y todas esas cosas hay que quitarlos. Usted no puede estar con eso ahí dentro de la habitación. Y hay que ser sinceros. Hay gente que anda con una chancleta en el patio lavando, lleno de lodo. Y así entran para la habitación. Y después entran para la habitación y cogen la chancleta y la dejan ahí en la habitación lleno de lodo. Fuerte, fuerte. Entonces, esas habitaciones que están ahí, no son para gente de los guandules, de guachupitas, de gualé. Esas habitaciones como las que está presentando Luz María. Yo lo defiendo. Ah, yo te estoy hablando porque es así. Algo que debe tener esa habitación es aire fresco y sin alergenos fluidos. Algo que no produzca alergia. Tú sabes que cuando nos referimos al aire, hay veces que nos olvidamos de depolvar el abanico. Si tenemos un aire acondicionado, de depolvarlo. Todo lo que usted entienda que acumula polvo. Usted debe de limpiarlo para que a usted no le produzca alergia, Luz. ¿Qué cosa tiene la vida, Dios mío? Oye, como ella habla. Tú no sabes que la mayoría de la gente se levanta en la cama, se cepilla y se desgarita. Y ese bajo, el mismo bajo que tiene la cama, se le queda a la gente en el cuerpo. ¿Tú no has visto gente que se te pegan? Con ese olor a cama. Con ese olor a cama vieja y un olor a monito de zoológico. Ay, santo Dios. Ah, yo estoy defendiendo y yo estoy diciendo las cosas como son porque ella presenta mucho lujo. Pero la mayoría de la gente. No reúne las condiciones. Dale ya que nos vamos. Quiero decirte, Luis, que para usted sentirse cómodo en esa habitación, no puede faltar una cortina oscura. Oscuridad total, Luis. Oscuridad. Sí, para que no entre mucha claridad. Porque ese es un momento que usted necesita. Oye, no necesito. Cuando tú vas a descansar. Cuando usted va a descansar, si su habitación es oscura, usted puede conciliar el sueño más rápido. Y además de eso, puede tener un sueño tranquilo. Puede sentir tranquilidad en ese espacio, Luis. Tiene que saber elegir los colores. Los colores. Y la mayoría de la gente aquí lo que tiene es habitaciones con tabla y muchos letreros y muchas cosas. Ponen hasta a Daddy Yankee en un póster. ¿Qué tiene que buscar Daddy Yankee en su habitación? Daddy Yankee no aporta nada en su habitación. Eso es algo que no debe de haber en una habitación. La foto de Daddy Yankee. ¿Qué tiene que buscar en la habitación de una mujer? Señor director, los ensayos de ahí al lado, por favor. Están penetrando aquí al estudio. Dígale a la gente que está ensayando ahí que por favor baje un poco la música. Pero miren, le estamos presentando a todos ustedes lo que debe y no debe tener una habitación. Yo traté de decirle las cosas que no debe tener una habitación. Pero yo como a mí me encanta una habitación tranquila, Luis. Por eso yo le presenté las cosas que debe de tener una habitación para que usted se sienta a gusto. Para que usted se sienta bien. Para que se sienta relajado, Luis. Recuerden que las sábanas deben de cambiarse interdiarias. Ya, está bien. Esto es increíble. Esto es increíble. Mira, lo primero que hace la gente cuando llega a la casa, es decir que... Vámonos, señor director, vámonos, pues ya. Para el pobre, por favor. Va a seguir, me va a dejar aquí. Indeferible.